hola a todos mi gente linda mi gente bella mi gente hermosa bienvenidos otra vez a este su canal de filósofos 777 bueno vamos a hablar del potro álvarez ustedes saben quién es el potro álvarez el presidente del instituto nacional de hipódromos un personaje que ha sido cómplice de muchas vagabunderías en este régimen alcahueta y cómplice de gribarela en sus chanchullos con los pranes y todo esto el potro álvarez de verdad un personaje que que nadie lo quiere ya ni para cantar nadie lo quiere bueno él pues es una de esas personas que han sido criticada fuertemente en las redes sociales sobre todo por su corrupción con con el instituto nacional de hipódromos personaje que ha estado vinculado a esa fase oscura oculta negra sombría del régimen dentro de lo que son las apuestas y picas antonio el potro álvarez como les dije antes presidente del instituto nacional de hipódromos compartió la madrugada este domingo 11 de diciembre 2022 un vídeo en el que se puede apreciar recibiendo a un grupo de jineteros extranjeros en venezuela dijo lo siguiente orgulloso del cariño respeto y hermandad de tener a los mejores jinetes del planeta es un privilegio único para todos los que amamos la hipica de corazón gracias dios por tantas bendiciones y gracias campeones venezuela es tu casa escribió en su cuenta de la red social de twitter yo siempre digo el diablo alabando a dios y piensa que porque el diablo alabe a dios dejará de ser diablo jamás usuarios automáticamente vieron el vídeo y comenzaron a cuestionarlo este vídeo que fue compartido por el dirigente oficialista a la bola chavista maurista maurrista corrupto en medio de esta crisis económica en el que el dólar oficial del banco central de venezuela cerró el viernes pasado el viernes negro en la tasa oficial por encima de los 14 bolívares mientras que el dólar paralelo llegó a los 18 bolívares y la gente reacciona porque porque el hombre le pagó su avioneta y todo para traerse a esto esto no le dijo cómpres el tiquetico y vénganse en vuelo normal no aparte pregunto es que aquí en venezuela no hay jinetes que necesitan estar importando gente de afuera bueno más o menos escuchan las críticas de lo que pasó a roba noriega moreno dijo lo siguiente potro debería responder al pueblo venezolano de dónde salieron los dólares para fletar esa avioneta privada que se ve en tu vídeo para el traslado de esos jinetes a nuestro país igual le pregunto porque no le pagaron pasaje normal porque no le compraron su ticket no tenían que alquilar una avioneta completa para traer estos personajes el otro arroba cal manca man castillo dijo lo siguiente el estado burgués de donde salen los recursos cuando en los hospitales ni una inyectadora y si sigo capaz pone una demanda en fin lamentable lo que chávez derribó hoy lo enseñan con orgullo enfermo de narcisismo de acuerdo contigo señor castillo o señora esta este régimen se ha dado el tupé de que la corrupción ya no se esconde antes en la guardia nacional para usted bajase la mola usted disimulaba cómo le hago pasar el billete y la cosa ahora no ahora usted ve los corruptos de frente y te dicen y cuánto es lo mío y cuánto me va a tocar ahí cómo vamos y sacan la plata así como si nada y la cuentan como si nada entonces bueno eso es socialismo yo señor chavista maurista si es que se gobierna verdad otro usuario llamado FOMGK15 dice no tienen vergüenza no yo siempre le he dicho esta gente no le corre la sangre por la cara no saben lo que es la vergüenza es el problema cuando a los hijos no se le enseñan valores voy con otro arroba chocopotoquis dice epa arroba petro alvarez acaso aquí no hay jinetes arrechísimos no conozco ni necesito saber de hipismo pero eso desmotiva a los nacionales lógica pura los de aquí merecen oportunidad yo siempre he pensado lo mismo señor chocopotoquis creo en lo mismo porque los médicos venezolanos son los peor pagados los mejor pagados son los que pagan en dólares al médico venezolano le pagan en bolívares devaluados que no sirven para un carajo al médico cubano le pagan en dólares y buena cifra de dólares el venezolano que es el que estudió cirugía y el que sabe hacer operaciones una cosa y la otra gana muchísimo por debajo de lo que gana un médico cubano que solamente es un médico cubano integral que a veces le dan a uno a las personas le dan su pastillita de placebo haciéndole creer de que esa pastillita le va a servir le dan una aspirina y creen que no eso es la pastilla del momento eso es puro cuento otro arroba aldavex dice listo se recuperó la economía muy bueno el sarcasmo ese de verdad arroba claudio macero 2 dice a los jinetes les encanta un guiso por eso cuadran con esa gente claro mira la gente realmente pues como les dije la falta de principios hace que muchas personas se vendan al mejor postor gente que no tiene principios se vendan al mejor postor entonces cuando tú tienes principios ofrezcate lo que te ofrezcan digan lo que te digan tú te mantienes en la raya y dices no que pena bien también una ocasión el chavismo me ofreció un puesto dentro de de sus cuestiones para que yo obviamente vendiera los principios que tenía y utilizando los conocimientos administrativos y contables que tengo claro sin ello saber quién soy gracias a que nunca he mostrado mi rostro me ofrecieron el cargo como administrador en un sitio importante aquí en Venezuela y me las pusieron todas fáciles para que yo montara secretaria para que yo planeara cuánto íbamos a necesitar cuánto me iba a quedar a mí para para yo ejercer el cargo cuánto tenía que bajarle de la mula al que me postuló en el cargo bueno en fin y me la pusieron fácil y yo simplemente le dije no no me presto para eso primero porque yo soy profesor universitario me encanta la docencia y doy como profesor me dedico es porque tengo vocación de profesor y he aprendido lo que es contaduría y administración porque son carreras que a mí me gustaron toda la vida y las estudié por eso pero lo mío es la docencia yo me dedico a mi parte docente y no acepté a pesar de los buenos ofrecimientos que me estaban dando en una como le digo un organismo que se encarga de de manejar presupuestos grandes para que yo pusiera en orden todo y pues poner poner en orden todo pero que te quede tu tajada así de fácil como dijo Rafael Caldera no me des sino póngame donde haya bueno así así me la pusieron y yo no acepté ¿por qué? porque tengo principios y siempre fui claro en ese sentido yo con esta gente no quiero nada no quiero nada no me quiero prestar para ninguna vagabundería no quiero prestarme para para cosas y los principios priman ahora cuando tú no tienes principios tú te vendes tú te vendes ¿de qué me sirve que una fue lo primero que yo pienso ¿de qué sirve que yo siendo quien soy como profesional íntegro en mi casa mi familia me conoce sabe quien soy como soy me hubiese prestado yo para una vaina de esas no necesito he aprendido a trabajar desde los 8 años como les he enseñado en mi canal de escuela para millonarios he tenido lo que tengo y lo que he tenido lo he tenido por mis propios trabajos esfuerzo y no necesito que me pongan donde haya ok tengo principios y temor a Dios que es lo más importante bien otro dice arrobapepo 1471 dice señor potro camarado una pregunta ¿cómo hacen para traer y pagar a todos esos jinetes si en Venezuela hay un bloqueo imperial demoníaco tramado por el mismísimo Belzebú muy buena pregunta si en Venezuela hay bloqueo imperial ¿cómo hacen para pagarles dólares y traerlos? eso es muy interesante arroba din 1987 dice avión privado no podrían venir en vuelos comerciales despilfarros de dinero sin importar nada lo que yo acabo de citar definitivamente es una falta de respeto hacia el venezolano y sobre todo es una falta de respeto de ellos mismos hacia ellos mismos porque yo le pregunto al señor chavista madurista ¿usted qué siente cuando usted de repente tiene la estatura cuando aquí en Venezuela hay una escuela de jinetes ¿usted qué siente de que a usted que está en el barrio pasando hambre llevando roncha no le den la oportunidad a usted y traigan a uno de estos personajes de afuera al que le van a pagar en dólares cantidades con las que usted sería feliz y a usted lo dejaron hacia un lado así usted cargara la camisita roja rojita así usted gritara así así es que se gobierna a usted no lo tomaron en cuenta ¿qué se siente? ¿qué se siente saber que un régimen que habla de ser humano y de preocuparse por las necesidades del pueblo tiene todos los reales del mundo para gastar en una avioneta privada cuando podían simplemente pagar los tickets de cada jinete si era que lo iban a traer paguen su ticket comercial y le sale muchísimo más barato que alquilar toda una avioneta para uso exclusivo de ellos ¿qué piensan señor chavista? déjamelo en la caja de comentarios antes de despedirme te recuerdo que si quieres ganar dinero estudiando desde casa y aprendiendo un arte en la descripción de este video te voy a dejar dos enlaces regálame un like si quieres apoyar el trabajo que estoy haciendo y comparte esta noticia en tus redes sociales como siempre un abrazo rompecostillas sígueme en tiktok como arroba escuela para millonarios o como arroba filósofo 777 usa bendiciones para todas y todos dedito arriba para todas y todos nos vemos en el próximo video en el próximo video Gracias por ver el video